Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Chulidori. Hoy les quería hablar acerca de la ameostasis de los gases en sangre, más específicamente de la presión arterial de oxígeno. Antes de pasar a esto, deberíamos ver de qué factores depende la presión arterial de oxígeno. Y fíjense que eso es tan simple como que depende de la cantidad de oxígeno que hay disuelto en la sangre arterial y esto iba a depender de cuánto ingresaba por ventilación alveolar desde el pulmón y de cuánto consumían los tejidos mediante su actividad metabólica a nivel de todo el organismo. Entonces, ese equilibrio entre cuánto ingresa y cuánto ingresa es lo que va a determinar la masa de oxígeno que hay en el organismo. Entonces, ¿cómo hace el organismo para mantener un equilibrio de la cantidad de oxígeno? No le queda otra sí o sí que equiparar cuánto ingresa con cuánto consume o ingresa del organismo. Entonces, esto es lo que se conoce como principio de equilibrio. Para mantener la misma presión arterial de oxígeno, lo que tiene que hacer es equiparar lo que ingresa desde el aparato respiratorio con lo que ingresa por consumo de los tejidos. ¿Cómo hace el organismo para saber qué concentración de oxígeno tiene? Y no le queda otra, obviamente, que medirlo con quimiorreceptores, similar a lo que pasaba con el dióxido de carbono, pero en este caso para el oxígeno. Y fíjense cómo en este esquema funciona el quimiorreceptor. Es un canal iónico también, pero en este caso es un canal de potasio que es sensible al oxígeno. Entonces, cuando los niveles de oxígeno son los normales, el canal está abierto. Entonces, el potasio sale de la célula hacia el exterior. Cuando los niveles de oxígeno son bajos, o sea, cuando hay hipoxia o hipoxemia, caen los niveles, el canal ese se cierra. Este canal iónico entonces se cierra por hipoxia y la célula se despolariza o el quimiorreceptor se despolariza. Entonces, vamos a ver cómo es la regulación homeostática, entonces, de la presión arterial. Ese equilibrio entre ingresos y egresos, acuérdense que egresaba por el consumo de los tejidos. Y estos quimiorreceptores lo que hacen es informarle al centro respiratorio de la concentración que hay. Cuando los niveles de oxígeno caen, se estimula el centro respiratorio. Es un poco menos sensible que para el dióxido de carbono, pero cuando los niveles caen por lo menos por debajo de los 70 milímetros de mercurio, ahí se estimula el centro respiratorio. La respuesta del centro es aumentar la ventilación alveolar. O sea, estimula todos los músculos respiratorios para que muevan más cantidad de aire fresco en cada respiración. Y al igual que lo que pasa con la regulación del dióxido de carbono, en este caso, esos quimiorreceptores también le van a ir a avisar al centro cardiovascular, centro cardioregulador o vasomotor, que también tiene el mismo rango de ajuste. Cuando disminuye por debajo de 70 milímetros de mercurio la presión arterial de oxígeno, ahí se estimula ese centro también. Y lo que va a hacer es estimular al corazón para aumentar el volumen minuto cardíaco. Entonces llega no solo más cantidad de aire fresco a los pulmones, sino más cantidad de sangre como para favorecer el intercambio de gases y que así aumenten los ingresos de oxígeno. Y ese es el modo que tiene de equiparar cuánto están consumiendo los tejidos. Entonces, como conclusión, podríamos decir que el sistema respiratorio y el aparato cardiovascular, que trabajan en conjunto, y acá queda bien claro, regulan homestáticamente la presión arterial de oxígeno, equiparando el ingreso de oxígeno con el egreso que representa el consumo de oxígeno del organismo. Bueno, espero les haya gustado este video, y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. ¡Suerte!